Yo estaba viendo esta serie con una mente como que muy abierta de que como que, ah, qué cool que hicieron estos cambios. Pero yo creo que está bien, porque pues personas que no conocen Batman pues no se van a ver afectados por nada. Claro, exacto. Simplemente están a disfrutar la serie, que yo no... Bienvenido a DMG C-Plot Podcast, este que está aquí es Raffi Media Villa. Y conmigo siempre se encuentra... Ana y Isabel. ¿Y de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Hoy vamos a estar hablando de la nueva serie de Amazon Prime, Batman, Cape Crusader. Eso es así, va a ser animada. Animada. Animada de... Sí, en realidad no tiene ninguna idea, no tiene ninguna idea, pero ya... Las que están en la versión son en Max, en HBO Max, no sé, Max, HBO Max, whatever yo tengo así de hecho. Es la misma vaina. La misma vaina. Cabe señalar, producida por J.J. Abrams y por Matt Reeves, Matt Reeves es el de Batman, con Patterson, ¿verdad? Con Ryan Patterson. Con Ryan Patterson, y J.J. Abrams, pues todo el mundo conoce J.J. Abrams por Star Wars y por las cosas que la ha hecho en Star Trek. Por Lost, by the way, tremenda serie. Deberían verla si no la han visto. So, eso hay que mencionarlo. Claro está, porque es bien importante mencionar a estos tres productores, por lo que vamos a estar hablando ya mismo en este episodio. Porque hay muchas cosas que funcionan y que no funcionan. Ahora, como siempre, terminaste de verla y te pareció. Pues me gustó, es una serie entretenida, todos los episodios están interesantes, son bien cortitos, así que literalmente puedes ver los 10 episodios en un día. Yo los vi en uno o dos. Así que sí, me gustó. Claro que no lo dan 24 minutos. 25 minutos. Sí, sí, se va en nada. Y obviamente, el que es fanático de Batman, pues quizás se lo va a chupar en un solo día, se lo va a comer en un solo día. Yo me lo he comido en un solo día, más que nada porque me dio curiosidad. Claro, quería seguir viendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que esta gente está haciendo? Y yo creo que esa fue mi primera impresión de cuando terminé de verla y yo, ¿qué es esto que esta gente hicieron? Y yo creo que más que nada, yo estoy curioso de que la gente la vea. Yo quiero que la gente la vea. La reacción del otro público. Yo estoy loco porque la gente la vea. Yo quiero ver que la gente, obviamente ya se renebraron cuatro episodios en San Diego Comic Con. Yo soy ahí en la calle, varias opiniones del público en general. No nosotros, que obviamente hace como tres meses que no tenemos acceso a ella. Pero yo creo que mi curiosidad era más que nada, cuando terminé de verla, era... La reacción del público. Que la gente la vea. Yes. Y obviamente, el que me conoce es la vería simpático de Batman. So, por eso era mi reacción. Yo quiero que la gente la vea. Yo quiero que la gente me diga qué sienten sobre ella. Pero, te voy a hablar contigo, a mí me gustó un montón. Yo creo que Entretiene es, comparada con los animated series anteriores, está mucho más real. La historia es más real, más Dark Knight. Por eso es porque me gustó, se parece mucho a Dark Knight, su historia. Y nada, vamos entonces a hablar de todo lo que funcionó y que no funcionó. ¿Con qué comenzamos? Yo creo que lo mucho que funcionó fue la animación. A mí me gustó demasiado la animación, el estilo como que vintage de antes. Creo que eso fue algo que se destaca y como que funcionó en esta serie. Es que yo creo que no lo pueden tocar eso. Yo creo que The Yabram C. y Maddie no pueden tocar la animación. Tienen que tocar, tienen que dejar lo más... Original posible. Tienen que ser lo más nostalgic posible para que ese film estuviera ahí. Y yo creo que, ok, si vamos a hacer cambios, vamos a tocar esto para... Para que no se quejen de esto, si se van a quejar de los otros. Exacto. Y para motivar el cantazo. Claro. Para motivar el cantazo. Y, again, nosotros nos estamos adelantando. Queremos que el público la vea y ellos soltan más bien. Sí, verdad, que mi opinión no funciona. Los críticos son otras cosas diferentes. Pero sí, la... Yo la mencioné en mi corta reseña, sí. La animación es bien cool. Y es algo bien típico de lo que son las animaciones de Batman. ¿Qué más funciona? A mí me gustó... Estaba viendo el casting y como que tiene muy buenos voice actors. Te pedió. Un montón de gente. Un montón de gente importante. Amir Sinklizer. McKenna Gray. Cristina Ricci, vi por ahí también. Amy Mi Driver, que hace esto, guarda. Todo por todo, vamos a hablar de eso mismo. Haley Joel Othman. Jamie Chung. David Cromhorn. Un montón de gente buena. Sí, el podcast y yo creo que, a ver, me atrevo a decir que esto es algo que los productores no pueden tocar en el aspecto de que tenemos que buscar actores buenos, porque es algo que la serie animada siempre se ha destacado. Claro. Que el voice actor bueno, es algo que también... Y que llama la atención también. Y algo que cuidaron, algo que cuidaban muy bien también. ¿Qué más funciona? Los efectos están buenos. Acabo de ver que está Tom y Tom Kenny como Firefox. Ese es Spongebob, by the way. Ese es Tom Kenny en Spongebob. Y obviamente, voice actor para mí es otra cosa fuera de este mundo. Sorry, porque... Sí, sí, se despide un poco. Yo crecí con Spongebob y Spongebob para mí. Y la verdad que al principio año pasado yo entrevisté a todo el cast de Spongebob y yo estaba como que... Me estabas contando. I am freaking out. ¿Por qué? Desde las pocas veces que yo me he puesto nervioso en la entrevista, pero continúa. Pero sí, creo que los efectos, las historias de cada episodio, creo que funcionaron mucho. Las historias... Si te diste cuenta, y no sé... No sé si te acuerdas conmigo, pero... Son muchos episodios, 10 episodios. 10, 10, 10. Si te diste cuenta, se dividen en dos partes. Son cinco episodios, ¿verdad? Sí, sí, me di cuenta. Pero me di cuenta al final. Me di cuenta en el episodio que tiene la cara. Jaime y Jaime. Ajá. En ese fue que me di cuenta. Ah, sí, es que son dos episodios por cada historia. Sí, ellos dividieron muy bien la manera que fueron construyendo esta historia, porque al principio, y de acuerdo contigo, al principio, pues pegamos bien de Dark Knight, o sea, estamos viendo como eres muy vigilante, como que no nos cae bien, el tipo como no funciona, hay que tener cuidado con Batman, o sea, que está haciendo. Y de momento, los últimos episodios, él ya es parte... Él ya es parte del gobierno, por decirlo así. Y, o sea, aparte de... O sea, lo aceptan de tal manera. No tanto, pero lo aceptan. Y eso es lo que me gustó de que se parezca a Dark Knight, que es como que... Hay que capturar a Batman, que se lo está haciendo mal, y después, no, necesitamos a Batman. Eso tiene esas cosas funcionando en cuanto a su historia. Y qué más, quizás funcionó. ¿Para ti qué funcionó? Yo creo que lo mencionamos. Lo que es la animación, lo que es la historia, lo que es el casting, las voces, obviamente funcionaron. Yo creo que también, obviamente, al final funcionó, pero vamos a hablar de eso mismo. No nos adelantemos. No nos adelantemos, porque te quedas como una cara de... Ok, quiero más. Entonces, ¿qué no funcionó? ¿Qué no funcionó? Yo creo que tú tienes muchas aquí para decir, porque estábamos hablando, y tú como que... Es que te doy curiosidad, porque... O sea, yo creo que para ti, lo que para mí no funciona, para ti funciona. O sea, tú no te pones todos los cambios. No. Es que, o sea, yo no soy una persona que vio mucho Batman cuando chiquito. O sea, yo no me crecí con Batman. Yo pude haber visto las películas, por eso fue lo que he visto. Pero así de serie es como tal, no las he visto. Así que no puedo como que entrar en detalles de que no me gustó, porque no estoy como que in en el fanbase, por decirlo así. Perfecto. Eso te hizo muy válido. Por eso quería que ese comentario estuviese afuera. Yo creo que yo estaba viendo esta serie con una mente como que muy abierta de que como que, ah, qué cool que hicieron estos cambios. Pero yo creo que está bien, porque pues personas que no conocen Batman pues no se van a ver afectados por nada. Claro, exacto. Simplemente se van a disfrutar en la serie, que yo creo que mucha gente se va a disfrutar en la serie que no conoce Batman. Pero pues entonces voy yo. Oswalda, sí, sobre esto. Eso fue un cantazo para mí. Es que es un cambio drástico. Sí, definitivo. Tantos años para que como que ahora la cambien. Es para mí el cambio más drástico. Oswalda, digo, fueron otros cambios muy drásticos, pero este es un cambio drástico porque cambiamos todo. O sea, es una mujer. Y alguien no quiere que me encaje a feminismo. No es eso. O sea, no quiere que me tiene posada. Es que uno está acostumbrado a ver un personaje masculino, como que con los traits masculinos, para después que te cambien de cantazo y literalmente en el primer episodio te muestren a una mujer haciendo este papel. Exacto. Y es lo único que vamos a decir de spoilers porque ya se reveló obviamente en el sentido de Comic Con. Pero es un poquito chocante. Yo creo que cualquier persona, como te acabas de decir, que creció con Daddy DeVito como The Penguin, es difícil y es bien difícil. Pero lo hicieron bien. Sí, sí. El personaje está cool. Tiene el mismo look and feel de Penguin, pero es una mujer. Sí. No fin, no verdad. Yo siempre he dicho, a mí me gusta que, por esa manera está aquí, me gusta resaltar que las mujeres tengan su spotlight. Pero este personaje específicamente es muy icónico para tú. Para cambiarlo de tal manera. De tal manera, exactamente. Los otros cambios no me molestaron tanto como este, sino que me sorprendieron y dije, ok, quizás yo me pueda acostumbrar Harley Quinn, que es por uno de ellos. Sí. Es bien intelectual. Sí. Y no típicamente la vemos de esta manera, pintada en las películas. Es verdad. Y en las series sí, pero en las películas no la vemos pintada de esta manera, la vemos como una Barbie. O sea, no la vemos tan intelectual pintada. Y me gustó eso. O sea, ese aspecto me gustó. Yo me sorprendí cuando la vi. ¿Por qué te sorprendí? O sea, que fue la... Porque es como que bien diferente a lo que estoy acostumbrado a ver. Yo estoy acostumbrado a ver una Margot Robbie. Exacto. Y después me presentan a esta Harley Quinn, que es totalmente diferente a Margot Robbie, pero no me molestó, como que me gustó. Bueno, eso es, exacto. Yo creo que funciona como lo quisieron hacer, porque sigue siendo claro Harley Quinn cuando hace sus fechorías, pero que estén explorando este arco de ella más intelectual. Good, good. No es molestó, pero sí también como que... Es diferente a lo que están acostumbrados a ver. Es diferente a lo que hemos visto anteriormente. Lo otro, pues, Catwoman. Me encantó, pero ahora mismo fue diferente. Sí, sí. Ella es una mujer de dinero. O sea, no es... Me di cuenta. No es una cobertona. Y dije, estos cambios están cool, pero son un llamado de perfido. Para las personas que crecieron... Que le hicieron con ver las series de Batman. Las series de Batman, para explicar las películas. Tienes esta mentalidad de... Que Catwoman es una pobertona de la calle y roba. Y pues, verla de esta manera, pues, como que choca, pero lo trabajaron bien. O sea, lo supieron que... Uno se puede acostumbrar como que está entretenido verlo de esa manera. Yo te pregunto. Esto para mí está bien chocante. El comisario Gordon y la hija de... De hombre de color. Cuando típicamente son blancos. Son pinchos, básicamente. No me molestó, pero alguien fue chocante. Sí. Un poquito chocante. Entiendo, entiendo. Fue chocante como que... O sea, a mí lo que me preocupa de esta serie es que la van a sacrar como que... Sí, como que... Que necesitan como que incluir la inclusión y qué sé yo. Pero le están haciendo como que no le están haciendo bien. Como que yo siento que eso es lo que más la gente va a decir. Pero, mi gente, estamos en el siglo XXI, el XX-XIV. Como que es hora de asimilar estos cambios. Y pues que de una manera u otra y van a pasar. So... Muy inteligente. O sea, yo me caigo la boca porque yo voy a asimilar ahora. Sí, lo que pasa es eso. Pero yo tengo miedo de que hay mucha gente demasiado conservada. No, claro. Y como que no es tan open-minded. Pero es como que la realidad es que... Miren el año. Sí, la van a tirar por el piso simplemente. Antes había unos temas que estaban como que eran un tabú, que no se podían hablar y qué sé yo. Pero ya no, ya estamos evolucionando. Y como personas hay que evolucionar. Y que las series, películas, van a seguir cambiando y no van a ser lo mismo que eran antes. O sea, sí. Y en eso, la serie lo trabaja muy bien. Todo lo que es de diversidad. Sí. Lo que son estos. Toda la representación de todos los personajes. Harvey Dent le sigue cerca de igual. O sea, sigue haciendo Harvey Dent como lo conocemos en la serie y en las películas. Batman me sorprendió un poquito. Lo encontré un poquito más como que solo. No es un... O sea, es como que... Más incógnito. Más como que... He's un bother by stuff. Y como que no está in your face about stuff. Sí. Y no sé. No es algo que me molestó. Pero yo creo que más que todo para mí esta serie es completamente nadado del piso. Hay que ver cómo tú la cojas. Claro, es verdad. Y hay que ver con la mente que tú vengas a verla. Para que funcione lo que funcione. Porque quizás lo que estoy diciendo no funcione. Para ti funcione. Para otra persona no. Para otra persona no funcione. Es la realidad. Sí. Bueno. Vamos a terminar entonces hablando de ese final porque el final estuvo brillante. Sí. Yo tuve que verlo dos veces. Como que yo la estaba viendo. Para ese final. Y yo como que no lo procesé y dije, wait, acaba de pasar lo que yo creo que acaba de pasar. Le di para atrás y dije, ok, sí pasó lo que yo pensé que estaba pasando. Es que yo creo que la historia está bien construida. Esta cursa. Uno se divierte y uno se hoquea con la historia. Pero hacía falta ese personaje. No me voy a decirle cuál es. Pero hacía falta ese personaje que no le habías visto durante el transcurso de la historia. Que saliera para ver cómo lo hace. Claro. Y la escena como lo crearon. Como que todo esto fue como que, wow. No sabemos obviamente si va a ser una temporada. Espero que sí. Pero sí. Ese final, gente, te hypea de tal manera que... Y te deja con más. Yo quiero ver más. Uy. Uy. So, verdaderamente, el final muy bueno. Sí, está muy bueno. So, para culminar. Recomiendo a cada vez. ¿Verdad que sí? Sí, se las recomiendo. Es cortita. Es buena para verla un día, dos días. Y no tienen más nada que hacer. Pero está buena. Está entretenida. Y yo creo que la clave aquí es ir con un open mind. Claro. Entra con un open mind y te la vas a disfrutar. No pienses que es lo mismo que lo que has visto en Batman, Batman Beyond y todas esas cosas. Porque ya no me lo ves. No es lo mismo. Pero está entretenida. Y la trama está bien buena. Y es bien oscura. O sea, no es Batman, Paul Batman. Dark Batman. Exactamente. Dark Knight. Dark Knight es Batman. So, que yo creo que si te gustó lo de Nolan, creo que con los cambios que hicieron, te va a gustar un montón. Nada, pues vamos a dejarlo ahí. ¿Qué va a te pongo a seguir? Me pueden conseguir en todas las redes sociales como anairaisabel01 y en TikTok como anaira__isabellatiRafi. Ah, ya me pueden conseguir como rmediavilla en todas las redes sociales, rmediavilla.com. Y en TikTok como anaira__isabellatiRafi.com para que puedan ver la entrevista, excelentísima entrevista que le hizo esta jovencita a Dylan Sprouse. Y a Callan McAufi. Es australiano, el apellido es muy raro, pero... El acento le queda, me gustan mucho sus acentos. Ah, muy buena entrevista, tienen que ver las tercéticas a los puntos como claro está. Nada, y yo creo que eso va a ser por ahora lo que... O sea, para la gente tocando un brinquecito en lo que venga cosas por ahí. Sí, no hay muchas cosas en el cine. No hay mucho corriendo, quizás pues, obviamente, su regalo de Alien y de... Póndenla, sería Póndenla, porque es una cosa de videojuegos. Manténganse conectados. Stay tuned, a lo próximo. Dale like, dale cheer, todas esas cosas que yo te quiero que ustedes hagan. ¡Nos vemos a la próxima! Bye! ¡Gracias!